También Presidente, es importante que usted tome en consideración que desde el 2017 que venimos trabajando en las mesas de trabajo hemos presentado propuestas del tema de la producción porque si hay un pueblo que trabaja, un pueblo que es honesto, humilde, aguerrido y trabajador es el pueblo cristiano evangélico Así me consta, me consta Y en aquel primer encuentro que tuvimos, Presidente, le hicimos una propuesta de 10.000 hectáreas que ya estaban actas para siembra Usted nos retó y nos dijo que no sean 10.000, que sean 20.000 Después usted dijo que sean 50.000 El año pasado, perdón, este año, ya está terminando Nosotros logramos censar 70.000 hectáreas que están actas para siembra de 1.500 productores cristianos en varios estados del país Guari, Coapure Ustedes hicieron el censo, 70.000 hectáreas Sí, 70.000 que ya están censados ¿Qué necesitan ustedes? Bueno, Presidente, obviamente que semillas, los insumos y todo lo que se necesita Las tierras están allí, la mano de obra está allí, la disposición está allí El deseo de estar allí para ayudar Tenemos que producir Sí Yo encargo a Aristóbulo Isturi Y al nuevo Vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSUV Para que se encarguen de coordinar con el Ministro Castro Soteldo Todos los insumos, la logística y el apoyo a estas 70.000 hectáreas productivas Del movimiento cristiano evangélico por Venezuela De las comunidades evangélicas de nuestro país Eso es lo que más debemos apoyar E incorporo este equipo a la Ministra de Agricultura Urbana Que tiene gran experiencia en toda la parte de logística, Gabriela Toda la parte de apoyo, logística, coordinen con ella En las comunidades, en las comunas, se pueden hacer milagros Así es En las comunidades Hay patios productivos Claro, hay patios productivos y además Mire, ustedes no saben el milagro que es la tierra Solo la tierra nos da el alimento No, 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 no Gracias.